Otra baja del Deportivo Cali se está por confirmar Actualidad del Deportivo Cali Hola, yo soy Juan Camilo Y sean bienvenidos a Estas Tu Deportali News Bueno gente, sean bienvenidos Al video de hoy empezamos En el tweet de Mariano Bolsen que dice Juan Esteban Franco, de 22 años Estina su salida del Deportivo Cali El lateral derecho se lo ha contado Para este semestre con 85 minutos de huevos Ni Daime de la Pava ni el Coco Chorriantes Lo utilizaron en esta temporada Por lo que se espera su salida Y como sabemos tiene contrato hasta el 31 de diciembre de este año Pero se busca una salida para Deportivo Pasto Esperemos que sea una venta Y le deje dinero al Deportivo Cali Muchos éxitos a Juan Esteban Franco en su nuevo club Bueno gente, ahora si con la actualidad del Deportivo Cali Tenemos que en Twitter Salome Fajardo Dice En el Deportivo Cali esperan concretar un nuevo DT Para así ver el futuro Juan de Joaquín Papaleo y Lautaro Villegas Como saben casi no así utilizados por Jaime la Pava Ni por el Cococho Sabiendo que tienen contrato hasta el 31 de diciembre de este año Sacarlos así por la puerta de atrás es muy costoso Se espera que cuando llegue el nuevo DT Y a ver si los deja, los cede o los vende Porque de venderlos, el Deportivo Cali se estaría embolsando un buen dinero Así que ya lo saben gente, saben en Juan Esteban Franco para Deportivo Pasto Joaquín Papaleo y Lautaro Villegas en espera Pues bueno gente, gracias por llegar al final del video No olvides de como siempre like, comentar, suscribirse, un video Todas mis redes sociales como siempre Todas las ninjas se encuentran en la parte de abajo de este video No olvides de como siempre, darle al botón de la campanita Para que yo te notifique Cada vez que yo estoy subiendo un video o no Como el que estoy subiendo y lo están viendo Ahora mismo quienes se habló Juan Camilo, para los D por Cali News Yo me despido Hasta el día de hoy nos encontramos en un próximo video Adiós